Partida encontrada. Me podría decir qué mapa. Pero ¿Por qué no se puede? Pero Nada puede esconder espirro Que mapa En el tono de... Esto pincho mal sirve en cualquier pincho mapa Yo lo revivo Si, si, ya lo escucho O perro Ah No, debe haber llevado a Raze O a Killjoy Pero bueno Aquí ya lo revivo a la mierga Omen Reocupamos humo Si, ya tienen omen Si que va a ser un momento complejo Va a ser cabrón Si, si va a estar cabrón Se lo digo yo Otra cosa es que no se Como vaya a reaccionar el stream Porque ayer que estaba streameando En algunas partes del juego Se volvía super lenta Y en otras se pone así como normal Y dije yo, what? Que raro Pregunto que cosa afligirá a su omen Será como el nuestro Pobre alma Voy Cuidado aquí ¿Y la ermita? ¿Quién puede tomar esto? Véndela, véndela, véndela Véndela Capre, capre No, no compró Señuelo Ahí Enemigo en B Portando su misión Hora de saltar Ahí Recargando 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 Enemigo 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 Me No la había plantado Miren en el recipiente Se recuperaron, Spike Quedan 30 segundos Enemigo Oye, que son las Que son las Buena muchachos Buena buena Es que Yo no escuchaba Gracias por ese raid que acabo de caer Llegó Llegó de receta Gracias Gata paso lo llegó Donde no me crezca la cuenta Sí, sí, dije no Yo lo tengo que cuidar Muchísimas gracias En serio De la nada me pegó un lagazo Y Dijí o no, ya me van a matar Y sobrevivimos Lo hicimos ¿Dónde? 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 A ver ¿Dónde? Un enemigo sigue en pie. ¡Marca uno! Su vida no vale nada, sería mejor que me la entregaran. ¡Ahí! ¡Ahí! No hay otra espalda, entonces... Es que no entiendo por qué el Essenza era así, no entiendo, porque de la nada así... ...veo que se laguea horrible. Y en el juego estoy bien. Pero ahorita después de esta partida porque... ...a la bombita. No, 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 no. Está ahí mi bomba. No, 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 no. No, no. Tiene pelea de nación, así A la derecha Porta Spike caído en pie De cargando Un enemigo sigue en pie Último jugador en pie Está en muro, está en muro, si se agacha Ahí va Agáchase, agáchase Está en muro, no puede pasar Te está curando Quedan 30 segundos La he recuperado la Spike Ay Estaba a la izquierda, me conché Sage, no me dejes morir Aún tengo cuentas que saltar No sé, espera para acá No, veis Espérate No te me vayas Si ganamos, podremos vivir Hay un arma aquí ¿Dónde están? Se acabaron las bromas Están muertos Mi chanita Nuestro porta Spike ha muerto Spike, suelta en B Aquí He recuperado la Spike Si encontraron mi Carly Si encontraron mi Carly Enemigo eliminado No Le fallé la Spike Quedan 30 segundos No pude Puse nervioso No, le fallé la Spike Quiero arrancarles la vida Pero a ellos, no a ustedes No, es que no Ese No sé qué se llama El negrito ¿Fénix? No, es que ese Fénix Va a ir Va a ir Eso vaya Me temo que esto se pondrá difícil Esto va aquí ¡Comienza la cacería! Recargando Recargando ¿Dónde están? Recargando Tan cuidado Va a ir agarrando Spike No Spike Yo no Tengo el Spike Yo la reino Voy Encontrarla Voy a correr Voy a correr Voy a correr Silencio Vangela creada Chutado Spike Soltada Un enemigo Sigue en pie El maldito El maldito Tengo que preparar Las cositas Usa su volteo Atrás de nosotros Y así de Ori, ¿Cómo estás? Y se desaparece La cancelo Y así de No Se fue Ahí quedaba El audio De De Necesito un tome ¿Cómo se llama? Ese pichón Sí, ya fue el rollo Me tocó Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Bueno, ya no Me tocó Pura con las Tres Uy 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 Hay gente Soprido Vamos a ver Vale Algo 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 No Algo Algo Otra vez Algo 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 ¿Quién tiene la bombita? Otra vez Le da la vuelta como otra vez Bueno esta reina si sabe donde estoy yo, no se porque ¡Deríbenlos! Ponteo, ponteo Arroizado Es ahí por donde puso las trampitas, ahí enfrente No alcanza, se pueden ir Hola Cesar Si intentan algo, lo sabré Necesito un drop La verdad esto me da cuenta de que se van casi todo yo, casi no hice nada No hay nada Dice que yo solamente colocó trampas para conectar la guardia Los encontraré Llegando a Lack en el juego ¿Está allá? ¿Dónde lo haces? ¿Hay a 3 por ahí? Cuidado aquí Hombre Hombre Muerto Yo me descargo ¡Guanas de final! Te estoy sangrando ¡Miren a Baku! Decargando Los encontramos ¡Muy recargando! ¡Decargando! No tenía el ladito, LOL Vamos atrás, Angela Ven Miren los tapas No, otra vez, otra vez Para ti ¿Aló? Está ahí, está ahí una bombita Pero no la alcanza ¿Dónde? Yo me fui allá Yo vi eso Sigan su camino Es honorable ¿Tiene skin? Arranquenles Arranquenles El loro Se acaparon las tromas Están muertos No, me agarro ¿Qué se hizo con esa trampa? Ah, que daño Último jugador en pie Está a la izquierda Está a la izquierda Está a la izquierda, ¿ya? Ahí está la izquierda Ahí está la izquierda Excelente Vuelve al polvo ¡Su deber no ha terminado! Último jugador en pie No No Qué mal No dejen de perear Deben seguir adelante Aunque sean los únicos No, es que se vendieron muy rápido Necesito un drop Gracias Aquí ¡Va a luchar! No Que pasame Voy por allá Ok Si se me han le metido ya solo Un Z Encontraron Viene por atras este tío Nooo, la pichera Ida me mata Último jugador en pie Spike, suelta en B ¿Ahorita qué onda? ¿A Loki los mató a ustedes? Yo maté al negrito Pero me mató la reina Inmediatamente apenas lo maté al negrito Porque es que estos Ruchean, esperan a ruchear un poquito feo O sea, yo Voy a avanzar un poquito Por el otro ladito otra vez No me den a mi lado No sé No sé, debería bastar Cobarde suya Es un buen lugar Comienza la cacería Comienza la cacería Encuentro Enemigos asistados en A Cuidado Estoy dando la Spike Nuestro Porta Spike ha muerto Nooo, mi mierda Encuentro 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 Un negrito A un negrito Del negro Encuentro Encuentro Si es que no puede dejar que el negrito es Me... ¿Alguien puede tomar esto? Gracias Vamos a llevarnos el arma de la Queen ¿Esto va aquí? Enemigo en B ¿Voy a ir acá? Voy con todo también ¡No! ¡Estoy listo de matar a tu mames! ¡Atrás! 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 Recargación Bien Bien Enemigo en B los encontraré, un enemigo sigue en pie, agarre la arma derrivenlos ay dios mio que no salga, que no se sume, porque ella tiene que ir para allá no desarmes nooo, dios mio buenisima buenisima, dios mio esa manera de disparar lo mató de chucha gasta tu dinero ahora, no hay banco en el infierno que necesitas a ver, cómprame alguien puede tomar esto? gracias merci gracias si te vas a poner aca 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 la apitaísima no recargando comienza la cacería no muro levantado de castilla atrapalos marquados varios anhelados en B miércoles suelta en B tengo un agarro nooo no puede ser aló como los mataron no se Anita cambiando de lados suelen que ni verse cuando los revelo asegúrense que pedo no se Anita pero yo la verdad te soy sincero yo voy a ayudar a cubrir ah si debería bastar ah es un buen lugar ok dejemos todo listo eso vaya bueno es un buen lugar si 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 Encontramos uno, cortando su visión, enemigo en A, bajo tierra, no hombre, ay, aguante Encontramos uno, cortando su visión, enemigo en A, bajo tierra, no hombre, ay, aguante Encontramos uno, cortando su visión, enemigo en A, bajo tierra, no hombre, ay, aguante Encontramos uno, aquí, marca uno, ahí, hay varios enemigos No, no, no. Un mas peor ingresar este Wey No, es que no, no Cuidado P-Bike plantada Tenia escudo, el que... Ah no, 26 es un negro de daño Vea y se hace que voy a FK Excelente Gracias Muchísimas gracias Por esto como Una FK Excelente Va a estar difícil con una FK Sabemos más que antes Usémoslo a nuestro favor Es un buen Esto va aquí Enemigo detectado en B Enemigo en mid Casi me matas Cuidado Ahí Hasta arriba Último jugador en pie Nice Dejé de comer doritos No le hice 80 años Pero me alcanzo a votar Porque esa reina me dio en 50 Es la reina con la que Me dio bastante Tocadita Eh ¿Será que ya ve? Mira la ganita A ver qué peón Bájale unas plantas trampitas por acá Vamos a poner aquí una trampa Sí, una trampa Enemigo detectada Se comparan las bromas Están muertos Enemigo detectado Último jugador en pie Está implantada Es que por qué estos manes No, es que están en carne Acosé Aparte yo no sé carne Yo soy un safer Voy a poner Voy a volver a poner aquí trampitas Ah, es un buen lugar Ah, es un buen lugar Es que la sigo Ah, pero la puedo poner aquí Esto va aquí Ah, es un buen lugar Comienza la cacería Ahí Ahí ¿Ve? No Oh, en mi dañita Bueno Entro para mí Aquí Así que nadie Llegó Ni uno abajo Un enemigo sigue en pie Spike Suelta en B De tácticas fallaron Rental Uff Así que no me contamos en- Allí Otra vez Su miedo es un arastro Y el arastro está fresco Sí, debería bastar Esto va aquí Eso vaya Ah, es un buen lugar Esto va aquí Se acabaron las bromas Están muertos Recargando Se acabó el veneno ¿Dónde están? Un enemigo sigue en pie No quedó nadie aquí en el... ¿Encontraron mi cabrón? Recargando Los enemigos solo aparentan estar tranquilos Sus corazones cuentan otra historia Voy a pensar que van a querer ir a A-B No sé si me pueda fumar más ¿Qué te parece? Bien, Anita ¿Dónde están? Sí, muero Ahí No sé si me voy a matar por mí ¡Vece! I bisschen ¡Oh, garanta! ¡Oh, garanta! El último jugador en pie Libre ¡No, garanta! Toca a la izquierda Elają Datim Yите Puede Haste su miedo una arma O usa una pistola Da igual Está muy difícil ahorita Con estos huelles Muy muy difícil Eso vaya Necesito un drop Sí, debería bastar Ahí Paule activada Cuidado No, Dios Me puse a ver el Rarby segundo y me morí No, esa reina me baila Spike plantada No, este güey está FK ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué no nos tocan estos güeyes? ¿Ani te va despierta ya para qué? Yo no sé ya para qué despertó Se acabaron las bromas Están muertos Llegó más de los... No, lo mató ciego Increíble Es muy malo Véanme Y recuerden que estoy con ustedes Esto va aquí Vale pues ¿Y dónde pondremos la tienda? Eso vaya Señuelo Ahí Ahí Cuidado Deyectado Enmigo Siempre seduzan Enemigo En A Comienza la cacería Cuidado Ahí Un enemigo sigue el pie Ahí Ahí Venía cazando Esa reina De atrás Quería venganza Luchar sus corazones Sí Debería bastar Ah Es un buen lugar Eso vaya Bueno Aquí ven Por mí Por mí Anita Oh que van por mí Con sus amiguitos Díganos Se a pegar Cuidado aquí Porque van paradas No estoy mal Pero estoy seguro Estoy Seguro Pero con esta reina ¿Estás allá? Voy 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 Le darte apoyo Vigilando aquí Está implantada Reina muerta Un enemigo sigue el pie Se acabaron las bromas Están muertos No Se disparan Ay No me di cuenta Como reina Esa está especial Loqueando visión Esa está especial Buenísimo Mi corazón Tiene hambre Loque Esta es la partida En la que más He matado gente A mitad Como saizas Limpiar las huellas De sus armas Yo con seis en este mapa No sirvo Nomás sirvo para curarlos Y todo eso Hubiera agarrado chambres Pero pues dije De ser buenos con reina De ser buenos con Tal persona aquí No Tenemos una FK Imagínate Imagínate Tenemos una FK Si no les molesta No caiga de aquí Ya ¿Entraes por mid? No jodas En B voy para allá Recargando No Mate esa Viper Mejor dicho Un enemigo sigue en pie Spike suelta en B No 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 Hay muchachos Ahí está Abajo Abajo tuyo Abajo tuyo Anita No Ay Dios Ay Dios Dios Me la va a comprar a este pendejo Por favor Haga algo Voy para volver a poner trampas No sé Debería bastar Esto va aquí Es un buen lugar No sé Debería bastar Señuelo Yo Cargo Ahí Ahí Enemigo Enemigo detectado Enmigo Destruyeron mi cámara Destruyeron mi cámara Menos miradas Recargando Paola activada Ciegos idiotas Encontramos uno Recargando 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 Te estoy sanando Gracias Creo que es eso Dime ¿Dónde están escondidos? Ajá Quedan 30 segundos Se lo dan irán para ver Efectivamente Se acabaron las bromas Están muertos Su deber no ha terminado Devuelto Pertimisco Pa' acá viejita Un enemigo sigue en pie Su sueño Ganan los defensores Deja pago stream Para que me diga Pues vamos a ver Porque se ve Un evento Vamos a echar el stream Si Osea No se ha visto el stream Pero se ve Súper lento Y luego se pone normal No No Vamos a ver Mire Vamos a ver